Hola amigos, aquí Bombay, ¿cómo estáis? Deciros que volvemos a los conciertos de salas El primer concierto va a ser en Zamora Nos vemos el 10 de noviembre en la Sala By Alice No os olvidéis de comprar vuestras entradas en el Café Las Artes En Amanda Tatu y en la propia Sala By Alice Os esperamos Solo si es contigo